Unos spoilers ricos, sabrosones, como de que... Es que a él no le importa, a él como tiene a su hermano para ir, pues... Ah, siempre tiene con él, alguien con quien... Me llevé a mis papás, güey, a ver Deadpool, así, es que... ¡Wow! ¡No más, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, calte, calte, calte! Familia morada. Los llevaste a ver Godzilla contra Kong, güey. ¡No mames, güey! Gran película, güey. De ver las caras como yo, se le quedó a pasar, yo nada más volteé a ver su cara de reacción cuando Kong agarró el changuito y se los puse. Su papá, la fecha todavía cuando llega al cuarto, lo voltea a ver así. ¡Hijo, no más! Y se mete en su cuarto. Sí, él dijo, oye, sí estuvo muy jalada tu película y yo, jefe, está bien verga. Porque este lunes de Ceno Show, como siempre, vamos a platicar chismes del Evo. Chismes raros, no clavados de Deadpool, porque nada más Javi la vio. Bueno, a estas alturas ya todos la vimos, pero no queremos que la gente se spoilee tan pronto. Sí, es el primer fin de semana, nadie merece que se le despo en esta. Ajá, no se me merece. Se casó Ángel Aguilar. Va a ver este DLC de Helldivers y un eventazo en Splatoon. ¿Qué se me está olvidando, Javi? Nada más. A SAG-AFTRA tenemos la nueva huelga, que va a afectar a toda la industria del videojuego a partir de... Ya, y se va todo al carajo, porque vamos a empezar now. Bienvenidos otra vez al Ceno Show. Con Pale Zoom, Mario, Ediciones Locas, No Te Pelo, 23. Javi, Pantimedias y yo, Dizzy, Ali, ¿en qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Javi? ¿Tu Ceno Show? ¡Espectacular! ¡Tu show quincenal favorito! Ya hacemos quincenas, chicos, qué chido. Es que yo quiero hacer shows así, porque... Ya cuando me pagan, hago Ceno Show, entonces estoy más contento de venir con ustedes a platicar. Y es que... Esa es la razón, esa es la razón oficial. Y la que tienen que saber ustedes. Entonces, Patricio, ya llegaron... Ya llegó tu Ceno Show. Hoy sí vamos a hablar de ti. ¡Alégrate! Este... Sí, sí, sí. No le hagas caso a este viejo pedorro. Este... Y ya. El Evo Morales. Grandes personajes de la historia mundial. Tengo dos chismes. De los que... De lo único que me logró así acariciar el Evo, porque no lo vi. Pero, este... Anunciaron personajes DLC para Guilty Gear. Entre ellos, Lucy de Cyberpunk. Que... Wow, gran... Gran adquisición. Deberían de meter a todo el cast de esa gran serie de Netflix. Qué bonito que lo más significativo de Cyberpunk 2066 no sea el videojuego de Cyberpunk 2066. Y luego le voy a sacar a ser el único fan. ¡Eso! ¡Eso! Dilo contra el Javi. Dilo contra el Javi. Adelante. Si no fuera por... Ese juego es bueno, güey. Si no fuera por Netflix, esa madre hubiera estado de cuenta, güey. No, a los jodidos que no les alcanza un Play 5, güey. No, 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 güey. Cálmate, cálmate. A los jodidos que no les alcanza un Play 5, güey. Ay, cabrón. Yo lo tengo para Xbox, pero no lo he jugado. Nah, sí. Nadie. Es que dice que... Cyberpunk tiene una mamá. Ni esa mamá ha jugado Cyberpunk 2066. Pero el anime, el anime está increíble. Pero si vio la serie, güey. Sí, seguro, sí. Y es muy fan de Franz Ferdinand. Sí. No, güey, es un juegazo, güey, la neta. Y ahora... Mira, todo lo que ha anunciado es Platón, güey. Ay, es que ya es niño grande. Sí, ya, ya juego, ya juego, hombre, güey. Déjate, coloco aquí. Déjate poner. A tú no le gusta porque ahí no gana. ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Esto es cierto, no es cierto. No, no, no. Es una anécdota porque después de jugar Helldivers, dijo David, no, hay un Splatfest, vamos a jugarlo. Y todos dijimos, va, nos conectamos chido. Y Pale dijo, hace mucho no juego. Y si fue como una racha de seis derrotas seguidas, ninguna extracción. En el Salmonron, y dijo, no, pues sí, está chido. Ah, pero voy a hacer mi nuevo equipo con Bicho, Doctor y el hermano de Pale. No, ma, y los últimos cuatro jugadores de Splatón. Bicho y el doctor y el hermano. Así es. Aún hay un chingo de que jugando Splatón, güey. A mí lo que me gustan son los argumentos de Javi, porque dije que su juego de Cyberpunk estaba feo. Y está bien menos, güey, está bien menos. El anime es superior solo porque ahí sí está Rebeca, güey, en el anime. Nada más por ese simple... Di que no, Javi, di que no. No, 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 yo quisiera que Florence Pugh me haga lo que Adam Driver le hizo a Rebeca. Me encanta que recurre a su lugar seguro es basurar a Splatón o hablar de Florence Pugh. De Florence Pugh. Este, pues eso, no sé, ya aventaste todos los temas así en un short. De portazo, güey. Bueno, muchachos, ya sé, me guste. Qué bueno, espero que hayas disfrutado tu show, Patricio. Nos vemos. Todo empezó con la noticia del Evo y se siguió con un DLC de Helldivers y con los de Splatón y ya. Es todo lo que necesitamos. Ni mencionamos el DLC. Sí, nada más escuchó David el nombre y pues ya. Name dropeó Helldivers y ya. Ya, pues vámonos. Y hubo un momento, un momento Evo en Street Fighter Alpha, me parece que es. Aquí la voy a cagar, no me importa. Era Ken contra un grandullón, que este, equiparable al momento 85 donde parrearon el ulti de Chun-Li. Ok. Este, todos han visto ese video, ¿no? Y si no, búsquenlo. Está padre porque ya iba ganando Chun-Li y al final es como parri, 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 parri. Pum, pum, pum. Muerte. En un Evo, justamente. Pasó algo similar. El movimiento está muy, muy padre. El gigantón. Disculpen. Ni una capacidad. No, es uno que no tan popular. Pero se aventó una planchita para esquivar el ulti de Ken. Y ya que lo tenía del otro lado, un pinche brasazo así y lo tumbo. Le hizo la dormilón. Madre. Esas son mis dos noticias chismes del Evo, lo que me alcanzó a acariciar este fin de semana. Primero fue de ratas. David se refiere al Evo 37, el momento clásico donde Chun-Li le hace su revival contra... Sí, me parece que es Ken, ¿no? Que le hace su ulti. Fue el momento más chingón de la historia. De ahí, ahí Street Fighter piqueó y de ahí no ha ido más que irse para abajo, chaval. No, 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 la neta es que sí. Aquí van a haber comentarios enojados. No, no, no. Se ve bien enojado, güey. Se ve bien enojado, güey. No, 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 no. ¿Por qué no nos dejaron hablar de Deadpool? No, no, no. No, porque todavía no llegamos a eso, güey. No, no, no. Vamos a ser sinceros. David lo dijo muy bien. Nosotros no estamos tan informados sobre el Evo y el mundo de los fighting games. ¿Por qué si nos bañamos, güey? De hecho, si eso no es sorpresa, en este show sí vino Gorras. Pasa, que pase el desgraciado. No, no es cierto. No vino. Está bien miedo. Ajá. Lo va a decir en los comentarios y lo vamos a ver en dos semanas. En dos semanas vemos la opinión de Martín. Antecedemos que posiblemente es una opinión que huela. Y no sabremos, no sabremos de ahí. No, 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 no. El chico, para complementar el chico que hizo un momento Street Fighter de este año, se llevó los aplausos, pero no ganó. Creo que quedó en cuarto lugar. Y la persona esta del video que les estoy contando, no lo vamos a poner aquí porque ya todo es en vivo y en directo, amigos, pero búsquenlo, momento Evo, Street Fighter 2024. Les va a salir Esken contra un grandujón. Y está padre ese último round. A mí lo que me sacó de onda es que hay una youtuber que me sale mucho que se llama Lili Pichu. Y pues como que de ese grupito. He sido por el nombre de Mario, ahí la carita lo puso todo. Sí, o sea, la mona se llama Lili Pichu. No, 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 pero es como ese tipo de youtubers. Creo que es como cutesy, un onda así. Y de pronto en sus historias me salió de, le acabo de ganar a este pro player en el Evo. Y yo de, qué, usando la mona que le encanta usar este gorra. Y no mames, sí, hasta me dieron, me dieron un atisbo de ganas de jugar Street Fighter. Sí, la verdad es que. ¿Tienes, no? De las pocas pelas. Después estornudó y se le quitó. Sí, estornudé y se me quitó, güey. Un jabón y dije, ah, no, sí, cierto. No mames, pero juegas Smash, güey, qué pido. Uno no puede oler dos veces feo, güey. O este peste más peste se cancelan. Sí. Sigo perdiendo de que Smash ya no sale en el Evo, porque eran mis momentos favoritos, güey. Cómo olvidar, me caleo contra Tweak. Miren, encontré el video. Es un video comentado de la persona esta que ganó. Ahí está muy alegre, muy contento. Es en The Third Strike. Aguas con HD. Sí, perdón. Ahí está el quentito. Así es el chido, eh. Ahí viene el momento. Ya estaba a punto de morir. Ahí está enfocando la barra de vida del personaje, que todavía sigo sin saber quién es. Ahorita Google nos lo va a decir. Le parreó en el aire, voló, le hizo su brazo y vámonos. Luego se para, ¿quién? Ahí está. Le hizo una plancha. Ojalá lo esquivó. Y brazo, pum. No, mames. Si es un Evo 37, güey. Ahí está la comparativa con el de Chun-Ling. Claro que sí. Momento 37. No más estuvo vergas. Porque aparte es un juego retro de Street Fighter. Hugo. El grandullón es Hugo. Grande Hugo. Esto es muy relevante porque una de las cosas que ha tenido es que, por ejemplo, los nuevos juegos de Street Fighter han metido como estas mecánicas de parring, que es cada vez más sencillo, porque pues como que todo mundo quiere venderle a la gente de que todos podemos hacer un momento 37. Podemos hacer un par. Pero obviamente hacerlo en un juego retro, este, de los clásicos, en el 2. Creo que en este no alcancé a ver bien, pero creo que es el 3, ¿no? O sea, la neta, sí, está muy cabrón, güey. Street Fighter Alpha de Third Strike, algo así. Es que también... Bueno, es ese. Así no nos pueden culpar, güey. Es el Street Fighter 3 que salió ya para Dreamcast y... Y de pronto Mario saca el dato así de la nada. Es que sí lo sé, güey. Es el único Street Fighter que tengo. Ok. Ok. Un día hay que sacarlo. Nunca, Darío, nunca he tenido un control de Dreamcast en mis manos, güey. Está de chingón. No, nunca. No. Ah, nunca te he dado. No, pues no, pero sí, güey. Pero cuando me invitas a tu casa, con mucha razón, me da miedo entrar, güey. No es por mal... A tu cuarto específicamente, digo, no, güey. No, mami, güey. Entonces, la madre esta de Sonic Shuffle, ¿lo jugaste en Dreamcast? Sí. No, mami. Cristo. Ya está respetando el stream de Mario, ¿eh? Sí, güey, qué pedo. Yo ya dije, no. Y... La dorcillo y así. No, perro, no. ¡Pof! Eso significa que tiene el juego físico, güey. Sí, güey. Ah, pues, pues... Ah, ¿cuáles son? ¿Qué pedo? Entonces, a ver. De level ahorita, este, pues, estaría luego... Voy a ver cuáles son como las pelas más importantes. Yo creo que es lo... Sí, los highlights. ¿Sabes que siempre está más chido eso? Te digo que vi que estuvo muy movido. Vio muchos influencers que estaban ahí. Lo que me gustó es que no eran como... Estoy cubriendo el evento. Vi muchos que proactivamente jugaron. Obviamente, la mayoría no... Pues no dan esos súper resultados. Pero, por ejemplo, eso me acordó cuando tuvimos una noticia de un ciego que jugó... Este... Street Fighter 6. Y que lo usaba y Honda y... O sea, llegó a los brackets, que es bastante impresionante porque... Qué cabrón. Qué juego también hecho para poder permitir eso y qué cabrón poder también lograr. Sí, está cabrón, sí. Por eso. Entonces, la verdad que chingón sobre lo de Glitty Gear, pues... Creo que ya lo tengo el pinche juego. Es que alguna vez lo jugué con gorras y lo tengo en algún lado y lo compré. Porque me mongo... Que no lo preste, que no lo preste gorras para jugarlo un ratito. Él sí lo tiene. Sí, para ver esa waifu. Aparte del arte sí se pone... Lo que sí enchila ya con gorras y con Eric acá, saludos a mis amiguitos. Es de que ya uno no puede jugar sanamente sus juegos con ellos. Ya están muy, muy mal. Con Javi, por lo menos, ya puedes poner de que... Ok, Smash, pero con ítems. O tres contra Javi. Pero en los otros no se puede. Y luego, ¿sabes que te están dejando cuando están parlando todo? Y es como de... Bien hecho, amigo. Me estás golpeando, entonces... Gorras no. Gorras nunca te deja. Es como... Hace un año, cuando empezamos a jugar un ratito, yo le gané como dos partidos porque me estaba trabando con este Zangief. Y empezó... O sea, cuando le gané y... Pues tal vez tiene que ver con que lo tibaguee a Martín. ¡Ah! Pero empezó a empezar a empezar a... Tal vez. Y así... Y de ahí sacó a su mona esa, la... Que parece mona china y le empezó a agarrar a putazo y... Ay, así no es... La patas, la patas. La conocía como... Uf. Vaya que es Ultimate. También Sakurai dio de qué hablar esta semana, ¿no? Estaba robando también las notas de Level Up. Saludos a mis de Level Up. Sí, 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 sí. Que se ve muy, muy chingón. Es un juegazo que visualmente se ve bien cabrón, pero verga. Otra vez un juego tarea. Güey. Es que es del hoyo de Pale. Que yo no entiendo ese pinche juego. Yo no entiendo ese hoyo verso, güey. No entiendo cuál es el punto de... Es el gacha. O sea, sí es el gacha. Pero aparte tiene una historia y tiene personajes chidos, güey. O sea, los personajes no son al azar, güey. Sí, pero con un gameplay chingón. O sea... O sea, también Genshin estaba decente, ¿no? Y bueno, se entiende que este es el siguiente escalón. Ajá. Este es más en Slash, así. Ajá. Y sí, muchas veces se resume a como apretar como una secuencia de botones. Pero tiene parry y sí tiene así. Y luego los personajes tienen sinergia entre ellos. Porque se supone que cada uno... Dependiendo cuánta lana le metas. No, güey. Güey, yo no le he metido ningún pez. Ah, es lo que ya salió, güey. Ya salió. ¿Por qué? Tampoco, pobre. O sea, yo no lo recomendaría. Sí, Pokémon yo no le había metido lana hasta el año pasado. Yo ya valí madres. O sea, yo ya no tengo... Yo ya no tengo valor moral para venir y decir, Javi, ¿por qué le has metido dinero a Pokémon? Ya, ya. Ya la he metido. ¿Por qué? ¿Por qué le ha metido este? Realmente no es un juego que yo recomendaría el ZZZ, güey. Ya lo descargué. Porque es un juego bien engañoso. ¡Ya lo descargué! Es que sí. Es que el arte está chido, güey. Sí, el arte está chido y los personajes también están muy cabrones, güey. También es de... Pero no lo recomendaría. ¿Es de tu hoyo? Los juegos de mi hoyo son este tipo de juegos. Sí, es de tu hoyo también. Sí. Y es del mi hoyo, papá. Sí. Del hoyo verso, güey. Lo peor es que si le quieres decir como mi hoyo, no se oye mejor, entonces... Hoyo. Estudio vale verga en español. ¿Sabes qué es lo que me rompe las pelotas? Que yo ayer, justo antes de que me tocaron una sesión de Helldivers, llegué y me salió, ¿no? Pues juegos que te pueden interesar. Y me salió ZZZ. Bueno, perdón. ZZZ. ZZZZ. ¿Son serious? Y luego al lado me salió Honka y Star Rail. Y me acordé, ah, va a haber un evento de Fate en Honka y Star Rail. Entonces le puedo entrar ahorita para que me salgan mis monos del anime que me gusta. Y de pronto, pero si estoy dando cuenta que en realidad no van a salir los personajes que me gustan, me van a dar el chance de comprar sobres virtuales para ver si me salen los monos que me gustan, güey. ¿Creen que ya estaba prohibido? Esa es la onda, güey. En Fortnite cuando llegaron a salir cosas de Dragon Ball, lo que yo hice fue traer a mi niño Fortnite y decirle, quiero cosas de Goku. Quiero Goku, cabrón. Hombre, querer Goku. No, quiero atención. Ajá. No, pero es el gameplay de los juegos de los de mi Hojo es así, güey. ¿Mi Hojo? Así. Ese es el gameplay, güey. Pero, te digo, con Soneless, Zone Zero, no lo entiendo, güey, porque me están dando una historia chingona, pero no me están cobrando nada. Es que todavía, es que esta es la etapa en donde te están dando los gramitos gratis. Güey, es que ese es el problema, güey. La historia está tan chingona. Que se los daría. Que es el gancho. Que es el gancho para que tú digas, ah, pues es que este personaje, pues hace sinergia con este otro. Vamos a invertir varones y es bien, son bien mañosos los hijos de perra, güey. Yo no lo recomendaría, pero si lo vas a hacer, entra con mucha cabeza fría, güey. Entremos a los dos, güey, gastemos dinero, güey. Mil varos. Próximo video xenomenoide. Mil varos en ZZZ, güey. ¿De dónde cagas, dinero? Lalo. Aquí, güey. ¿De aquí? Creo que Lalo nunca le ha puesto, sí, dinero. Ah, no sé, no sé. No es que no, pero sí. Ahí ya no es un punto de meter varos. Saludos, Edimo. No, si no es un punto de, ok, no lo voy a meter varos, pero ¿cuántas horas voy a tener que estar ahí pegado? Sí, o sea, cuando ves, me ha tocado videos de güeyes que están en un antro y el güey haciendo sus misiones de Genshin. No, pues ese es el güey, ese güey, de pronto es como todo triste a las dos de la mañana en la tele. Yo ahorita, hoy en día, lo más similar que tengo a eso son dos cosas. Mi dale vuelta a la pokeparada una vez al día atrapa un Pokémon que no me quita más de un minuto, a menos que no haya pokeparada, entonces sí ya valió borro. Y Duolingo. Tres minutitos en una lección y vámonos. Pero imagínate, Genshin no es así. Este es Sonic, y luego este es Sonic, y luego este es Pokémon. Y este es Sonic, y este es Sonic. Y este es Sonic, y este es Sonic. Y ese es otro idiota de allá. Pokémon Sleep, eso. No, ya terminó el evento de aniversario. No, es cierto, es esta semana. No, sí, el domingo pasado se acabó. No, ah, sí, es cierto. Sí, te acuerdas, sí. Ah, sí, es cierto. Ya obtuviste tu, tu, ¿cómo es eso? Es que fue Coco, pero es que quería ser el grandote, pero no, el que importa fue Coco, güey. Pokémon Go, hubo incursiones para Megalucario. No me dejen. Ah, también, ¿verdad? El sábado. Fue el sábado o el domingo, no me acuerdo. Sábado. Domingo, ¿no? ¿Sábado? Sabadingo, creo fue. Sí, ¿por qué no? ¿Qué gastas son? Sabarico. Ah, que paren a Pokémon Go y sus eventos del domingo, güey. Sí se maman. No, sábado, sábado. Güey, el siguiente día de la comunidad va a ser Poplio, por fin. Sábado, por fin. No voy a estar. No vas a estar el 31, creo. Pero, pero... Voy aterrizando en ese día. O sea, ni siquiera para decir que vas a estar jugando y vas a tener tus Poplios británicos, güey. No. ¡Eh! Ay, míralo todo bonito. Ah. Es un chile. El mío ya se sabe poner su flequito. Ay. No lo quiero evolucionar. Caxwell, sí. Cuacuabal es el bueno. Jamás voy a evolucionar a Fueco. Lo amo. Ay. De hecho, eso es bueno porque también anunciaron como muchas, este... No, eso es bueno porque lo mejor de Fuecoco es... Fuecoco. Fuecoco. Sí. Oye. Al chile de los tres. De los tres. Los tres, lo bueno son cuando los bebés. El peor es el patito, güey. No, el peor es tu rojeta. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Mira, no, güey. Aquí hay un piche pato antropomófico que baila, güey. No, no, no. Por eso estoy diciendo que los bebés son los chidos. Ah, sí. Siempre. Ya el adolescente y el adulto está de puta madre. Bueno, a mí no me gustan ni a mi Oscarada, ni el Cuacuaval, ni el Espíritu Donator. No me gustan. Pero Cuacuaval se me he hecho a unos pinches pasotes mientras se los putean la de... O sea, sí es un meme, pero, güey, si te dicen, oye, te voy a dibujar a tu equipo Pokémon ideal, ¿pones a Cuacuaval? Pues no, güey, ¿verdad? O sea, como meme está de puta madre, pero... Ya si te dicen top 10 de Pokémon favoritos, no dices Charizard, Cuacuaval. Ah, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí tienen el potencial. Es que están muy furros, güey. Le voy a poner a Cuacuaval. Es que, debo admitir que fue Coco y Skrillex, güey, pero ni siquiera me voy a decir Skrillex. Este, la neta, esos sí están chidos, güey. Eso sí es Pokémon tradicional, güey. Es un pinche monstruo como debe ser. Trae su sombrero charro y un pajarito de fuego. Eso está decente, güey. Esas evoluciones sí se pueden ver. Skrillex o es Skrillex. Es el labor de Skrillex. Ahí está, pinche Cuacuaval. Uf, uf, güey. Güey, pero hay una razón por la que siempre esté bailando el cabrón. ¿Nunca has visto? Está bailando, güey. En un TikTok le ponen el de Xander, de la Casa de los Dibujos. El de... ¡Apardias, apardias, apardias, apardias! Ah, cuando camina. Porque cuando camina, camina así. ¡Apardias, apardias! Güey, con la sensación de la Pokedex está en la entrada de que si deja de bailar se muere, güey. Claro que leo, güey. Como Anni Leib, que proactivamente sí se murió. Frontalmente, de los aquí presentes, ¿quién se lee todas las entradas del Pokedex de cada generación? Solo algunos, solo algunos. A veces lo intento y luego se me olvida y es como que ya atropea. Ya cuando estás en el complejo, sí, 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 guardar, guardar, guardar. Sí, también un poco con Anni Leib estaba intentando leerlos y luego se me olvida. Y digo, ay, ¿cómo se duerme este caos? Sí. Ay, luego también, Moni. Por ejemplo, el corso, la de Galar, se muere. Sí, eso mismo. Sí, por la contaminación, güey. El Anni Leib se emperra tanto que se le revienta la vena y se muere. Sí, es fantástico. Las megaevoluciones están bien vergas también. Ah, ¿sí? Sí, porque este, el Snorul, güey, la evolución, este, la bola de nieve, güey, que tiene cuernitos. ¿A que abre la boca? Ajá, se le estafa la mandíbula y ya no puede cerarla y entonces siempre está estupiendo nieve. Se le estafa la mandíbula. Ah, ya sé. Estas pinches criaturas sufren, güey, o sea, evolucionarlo es un puto pesar para ellos y nosotros de a huevo a verlo. ¿Estás feliz, Ash? Con su broxismo invertido, eh. Regresa. Pues todos esos videos de, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, de donde salió el Dale, el Dale, Dale. Ajá, el Ultimate Montage, algo así. Ultimate Montage, sí. Ultimate Montage. De aquí sacas un chingo de lore del bueno, eh. Así como cuando ponen a todos los Starters pelear, a todos los Megas pelear. ¿Quién ganaría entre todos los Legendarios? Esto, esto chulo. A mí me mamó justo el de los Megas cuando sale de, no, pues Kangaskhan sí vale mucha verga porque pues nada más se le salió su hijito así, es como de, yo, ¿qué fue? Ya, no mames, ya se salió, güey. Que creo que al final, ¿quién es? ¿Mega Mewtwo o algo así? Eh, no, el que es... Mega Rayquaza. No, 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 es en Legendarios. Es en Legendarios. En el de los Megas me parece que sí fue un tiro final entre Megalucario y Mewtwo. ¿Y Mewtwo? Ah. Mewtwo X, creo. Es que ahí estuvo interesante. También salió Mega Rayquaza, ahí en ese sí participó. Mega Rayquaza, ajá. Es tu, es tu chido, porque no creo, no me acuerdo si metieron también las formas primigenias, se las consideraron otra cosa. Estuvo padre ese video. También se acaban de aventar uno que es con todos los starters. Este también me gustó un montón, porque... No, pero estuvo Trisburg, yo estaba buscando a Fococo entre todos los dibujitos. Y salió en una escena y después asumo que en una parte... Se mueren. Es que en sus versiones bebés se mueren todos, pero mi favorito es el final, güey, que es Charizard contra el Pikachu acompañante de Let's Go Pikachu. Pero que se le agarra a putazos. Sí es Charizard, creo que... De acuerdo, pero creo que sí, sí. Es Charizard, fue de los últimos. Sí, pero que se le empieza a agarrar a putazos bien recio. Y el pobre güey es como de Pikachu resistió al golpe porque te quiere mucho. Se le empieza a agarrar a putazos. ¿Qué? Y es como de Pikachu se curó y ahora tiene un ataque crítico. Oye, el no más, ¿qué es esa mamada, güey? Les quería pasar a presumir nada más mi logro de la semana. Ajá. ¡Uf! Macho alfa. Por las misiones, por las misiones, bien. Ah, ¿las de incursión te dan eso? Sí. Sí, de las que vienen en el pase, de las que sigues. Y se queda así fusionado el bate. Tampoco. Hasta que lo desfusiones. Ah, puta madre. Que no lo vas a hacer porque se comería tus puntitos y pues como lo vuelves. Sí, son un buen, un pinche esme. No, sí, por ese, por el león con alas sí lo hago. ¿Por quién? Por el león con alas sí lo hago. Sí. Yo creo que yo voy a tener a Lunala con alas, así. Pero, pero pues este, gracias por ayudarme. Muchas gracias por ayudarme con unas incursiones el sábado. No sé quién es, esos, esos cosas. Yo, yo creo que ya me voy a hacer una. Sí, ya, vale. Es más, hazla ahorita en el show. Ya, 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 ya. Regresa, güey, regresa, güey. Yo la tengo, no me... Porque luego no andan un juego, güey. Y se te va el, se te va el avión, güey. Como Mario se le está yendo el avión, ya va a empezar la nueva expansión de Helldivers 2. Y se rehúsa a participar, es, es, él no es un buen cabo. No soy un buen cabo. Está, está muy concentrado en Sonic, güey. Pero, ahora vi una actualización con todo, con pura cosa rica para que Mario vuelva, güey. Yo solo escuché que estaba más perro. Sí, le agregaron un nivel de dificultad. Un perro está más difícil, vas a llorar. Y dije, ay, no, yo quiero algo feliz y tranquilo. Pero si sueles y tranquilo, güey, ¿de qué hablas? Sí, güey, a ti no te hemos llevado ninguna misión fea, güey. Hace poquito. O sea, la fecha sigo sintiendo muy feo cuando salen los resultados al final. Es como de 250, 300, 400, 2. Mario sobrevivió. Sobrevivió, güey. Opcional. Este. Entre todas las visiones que hacemos, güey, siempre estamos en el desmadre. Y veo a Mario corriendo. Y pasan cinco segundos y un huevo de bichos atrás de él, güey. No, no mames. ¿Qué él hizo Mario? Y él, no mames. Y ven corriendo como Juan Pablo. Está muy cagado porque activamente los bichos van por Mario, güey. Como Jack Sparrow en la de Piratas del Caribe. Todos ahí, güey. No mames, güey, Mario. No mames. Pero esta expansión trae nuevos enemigos. No estoy seguro si van a traer nuevas armas. Supongo que a lo largo van a ir dando estetagemas. Pero de los nuevos enemigos hay nuevos enemigos para los bichos. Que es un bichote llamado el empalador. Bicho Franco. Bicho Franco el empalador. Ay, cabrón. Qué listo. Este bicho era bien castroso en el primero porque se escondía en algún lado del mapa. Y tiene tres tentáculos de teclado en el piso. Y lo saca de pronto en donde tú estás en el mero desmadre. Y era bien castroso, güey. Porque nunca sabes dónde está ese güey. Entonces tienes que estar buscándolo. O puedes destruir sus tentáculos y ya se va chillando. Porque aparte no le ganas proactivamente. O sea, simplemente lo haces huir al cabrón. En la parte de los bichos también va a salir un nuevo Charger. Este toro que va a meter putazos. Pero ahora va a tener unas esporas. Entonces cuando él aparezca todo se va a llenar de neblina. Y el güey te va a llegar. Y aparte va gocareando bilis por donde va corriendo. Entonces. Va a estar vergas, güey. Se ve que va a estar bueno. Los robots que anunciaron. Pues los atas con láser. Un AT&T con misiles. Que era como un meme en la comunidad. Pero ya no es meme. Y ya no es de realidad. Estar en la verga, güey. Va a estar bueno. Estar de la verga, güey. Y también nuevas misiones. Como por ejemplo uno de extracción. Que tienes que llevarte una larva bebé. Ah, sí. Y tienes que extrarla con todo tu equipo. Pero esa madre va a pasarse chillando. Entonces te van a estar persiguiendo los robots. Pero los bichos. Y nuevos biomas. Como selva y pantano también. Sí. Unos diferentes a los que ya teníamos. Entonces va a haber puertas de divertida. Va a haber, y yo lo dije. Va a haber lluvia ácida, güey. Y la lluvia ácida lo que va a hacer. Ahora mismo. Ahorita, güey. De hecho, si abres así. Se están derritiendo un auto, güey. Ajá. Sí. Va a ser como en la Ciudad de México, güey. Y te van a hacer más daño. Básicamente. O sea, te van a quedar madura la lluvia ácida. Te alentas tú. Y también los enemigos. Pero los dos valen verga. No, va a estar de la... Va a estar bien chido. Va a estar bien vergas, pecas. Va a estar bien chido, pecas. Sí me pasó que ya que ya metí a mi hermano también, me puse a jugar ahí unas partidas. Y no más, cinco pinches partidas que perdimos todas. Yo de... Pues al siguiente día me encontré uno de esos... No se hablaron al día siguiente. No, llegué y dije... Tú no eres mi hermano. David, una disculpa. Esto nunca me pasa. Te lo juro. Nunca me había pasado. No es normal. Esos robots se estaban moviendo muy rico. Y pues... Pasó. Y de fresco una disculpa. Y el otro... Porque aparte los dos... O sea, mi hermano era nivel 15. Y dices, bueno, está bien. Pero yo era como nivel 40 y tanto. Y ese güey nivel 60. Y ni así en una misión. Digo, no mames. Qué pedo. Fue mala localización, chavos. Pero sí estuvo... Estuvo culero, güey. Pero... Es un buen momento, como siempre, para unirse a la democracia, camaradas. Es un gran momento para unirse a la democracia tutelada. Sí. Con la super tierra, güey. Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí está divertido, güey. Ya, éntrale, David. Sí. En tu PC, güey. En tu PC. No, no lo aguanta. Sí lo aguanta, güey. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé. Y tú también, Mario, ya. Aquí nuestro técnico dice que no se puede. No jueguen el martes. Ah, que mamá. Se mamá, no mamen. Se mamá, no mamen. Este señor es devoto a su comunidad de Twitch. No le hagan eso. Tampoco se vayan ellos, güey. El trim de Heldivers, güey. Que no, cabrón, que no, güey. Sí, como funciona, güey. No te van a reportar si no pones de Sony, güey. No te van a reportar, güey. Hicimos... Si me caben todos los juegos de Sony, güey. Y si él... Hicimos un test. Hicimos un test, güey. ¡Suéltame, cabrón! Y el 50%, el 50% de tus fans, güey, querían... ¿De dónde? Que... Y el 50% de tus fans, güey, querían ver ese stream de Heldivers. Dijeron, guau, guau, güey. ¿En serio? Sí, lo pusimos y 50, o sea, de los dos que lo ven. No mames, es que sí es fenomenoide. Siempre es mitad y mitad. Maldita comunidad, decidanse. Pongan aquí en los comentarios si quieren stream de Heldivers. Sí, todos juntos. Y te atrevas. Es la oportunidad de tener a tres de cuatro fenomenoides en su mismo stream, chavos. Necesitamos esos likes y que lo pidan directamente. A ver, ellos van. ¿Saben por qué no van a querer exponer Heldivers? Porque voy a quitar el pinche chat de voz y no van a poder decirme todos sus problemas que siempre me dicen. Entonces, solo van a estar escuchándolos a ellos y yo no voy a enterarme de nada. ¿Ok? Así que, ¿quieren eso? Eso lo descubriremos aquí en los comentarios, por favor. Que el público hable. Si no viene doctor azul, doctor azul, señor azul, señor doctor profesor azul a manifestarse aquí. Ábalo bach. No vale. Ábalo bach. Ábalo bach. Así que, Mario, invita el martes a tu gente a que comenten en este video. Porque si no está en este video, es como si no estuviera. Entonces, como si no le importara que lo leyeran en el stream de Mario. Este es su momento, amigos. Aquí es. Hoy pueden hablar. Hoy levántense. Levántense todos. Pero bueno, esas son las noticias. Vayan a buscar a Mario. Es en hominoide en Twitch. Y vayan ahí a molestarlo. Yo, ahorita, ya que estamos hablando de juegos gas, yo quiero hablar de Marvel Rivals, güey. ¿De cuál? Del Marvel Rivals. Ah, sí, bien. Ese sí lo vamos a jugar. Ese sí lo vamos a jugar. Ese sí se va a jugar, güey. Porque, aparte, ahorita está en beta cerrada, güey. Yo me he estado peleando con un código. Alberta. Y no mames, se ve muy bueno, güey. ¿Sí? Se ve como Overwatch, pero vergas, güey. Se ve como Overwatch. ¿Y qué hizo Overwatch para contrarrestar eso? Meter un nuevo personaje ahora cada vez más genérico que antes. Bueno, no, antes estaban chidos. Pero metieron un personaje bien normie. ¿El de Moana? No sé, güey. Yo vi un video y vi como un güey que se parecía al mago. ¿El de Moana? Creo que era una morrilla. Yo vi una morrilla, no sé. Ah, no mames. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, espérate, güey. A ver, ustedes ya han hablado de lo que yo busco. De nada. Marvel Rivals está en beta cerrada ahorita. Se está jalando un chingo de gente. Wow. Y mira, está tan cabrón el pedo que hay gente vendiendo códigos para entrar a la beta, güey. Qué pedo. Porque la manera en la que puedes entrar a la beta cerrada es por Twitch. O sea, gracias a Nomenoide, compra uno. Y es por Twitch. A huevo. Vamos a gastar dinero en una madre que solo va a ser. Es gratis. Frente a cuatro días, güey. Gracias. O sea, ya sale la semana que entra. No. No. El juego no. El juego no tiene fecha. No tiene fecha de salida. Oh, ya. De hecho, es esta beta y luego es beta abierta, creo. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto sea un, este, ¿cómo se llamaba? Multiverse. De, ah, si es una beta abierta, a menos que apeste. Y entonces en eso, pues, simplemente. Es que es lo que también te digo. Y lo que dijo Sakurai, como de que deberían de estar evitando este tipo de prácticas. Y estar apostando por juegos con buenas mecánicas que sean divertidos y que lo saquen sin miedo. Pero ahorita también la pinche industria está tan clavada en, de que quiero salir y quiero que toda la gente esté hablando de mí. Que están como que haciendo este checklist de, bueno, voy a hacer beta cerrada. Que traigo gente. Que los influencers hablen. Y que lo jueguen en stream. De ese lado lo entiendo porque el juego es gratis. Pues sí. O sea, el juego va a ser gratis. Entonces entiendo que hagan como la beta cerrada y luego la abierta. Lo de multiversos, ahí se pasaron de verga, güey. Pero también estamos hablando de Warner. Y Warner es pendejo. Entonces, nadie, no creo que nadie lo vuelva a hacer. Gracias por patrocinarnos, Warner. Gracias por llevarnos a la premiere de tu próxima película de no sé qué. Space Jam 3. ¿Qué tiene? Oye, este. Pero eso de las betas, yo recuerdo la única beta a la que he participado. Halo 3, la beta de Halo 3. Venía en un juego. Smackdown o algo así, ¿no? Ah, ¿el de la lucha? Entonces, no me acuerdo con la cosa. No, es que... ¿Qué moda? Crackdown. 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 Y solamente renté el juego en Blockbuster para poder acceder a la beta. Aparte, no sé si ustedes, pero a mí sí me gusta esta dinámica de la beta porque suelen regalar como cosas skins y así, exclusivas. Y que también me parece como una práctica medio culera. Esto es exclusivo de, pero al mismo tiempo da como ese estatus de jaja, yo lo tengo y tú no, y por eso lo hacen, ¿no? Y ahorita con el Marvel Rivals lo que están dando es la skin del Venom de Marvel contra Capcom 2. O sea, el Venom que es como azul, como esta azul turquesa. Sí, eso está muy chido. Eso está muy chido. Y ahí se pescaron, güey. O sea, estos güeyes saben lo que hacen, güey. Y eso es peligroso. Es que ya vieron que los que le meten maro a esos juegos son los viejos pedorros que ya tienen dinero para gastarlo en pendejadas, ¿no? Los niños, güey. Ahí es donde lo hizo mal Fomstars, que era un juego más como para chamacos que ni a los chamacos les gustó. Sí. No, y aparte acá tienen un chingo de dónde agarrarse, güey, porque es 15 personajes, hay un huevo, güey. No, pues ya tienes a Venom y puedes tener al Venom de la trilogía de Maguire. Puedes tener al Venom de este... Es como el peor de todas. No, o sea, todos. El de la serie animada, el de los cómics. El de los videojuegos. Ah, eso. O sea, simplemente ponerle otro color y mira, y es Karnett. Ajá, y sí. Ajá. No, yo creo que a Karnett si lo harían otro personaje. Sí, sí. Convertir sus manos en hachas. No ser más que... De Spider-Man, saldrían los tres actores que hay ahorita. Sí. Con Spider-Man ya es como ya de ahí vas a sacar un barco. Sí, con tener a Spider-Man ya. Porque todas las personas que estuve viendo en Twitch fue como... Vamos a ver a Spider-Man. Quiero jugar con Spider-Man. Y todos estaban con Spider-Man. Pero mira, Marvel Rivals iba a salir en Xbox y está Spider-Man. Ajá, y está Spider-Man. ¿Qué pasó, qué pasó, Sony? Se te fue de las manos, perro. Ojalá lo cancelen, güey. ¿Y esto? ¿Y esta mamada? Xbox Series, mira. O sea, ¿qué llegó? Bueno, sí estaban mamando. Sí estaban mamando a los de Sony con eso de... Ah, sí. Ahí está tu juego de los Vengadores, pero no trae Spider-Man. ¿Qué? ¿Qué jodido? ¿Qué? Por eso se murió, güey. Por eso se murió su pendejada. Por eso se murió. Y lo prometieron. Prometieron, prometieron a Spider-Man para ese juego. ¿Y lo tienen para los que tienen en Play? Hijo de perra, güey. Sí, güey, qué castrazas. Pero sí, Marvel Rivals es el prometedor. Si logro entrar a la beta, igual ya hay contenido de esa madre. Ah, sí. Uf. No me prometas nada, palo. Mi corazón es frágil. No, sí, porque cada día que paso de la beta, te dan un código. Pero creo que es código para Steam, nada más. Ah, ok. Ok. Lo probamos. Sí, según esto, es del 25 de agosto. ¿Qué jodido lo desarrollan? Para las dos consolas y PC. Para Xbox y Play 5 y Steam. PC. ¿Quién lo desarrolla? No sé. Está desarrollando mi papá. Ah, ya valió ver, güey. Tu papá trabaja en cosas escuelas. En Netis qué? Netis. Netis qué? Netease. Ni los topo. Los conocen por haber hecho... Mejor favorito, güey. No, güey. Pero sí, en muchas cosas fue un... No, pero es Super War. Y Bloodstained Rito a la noche. Y Egy Party, el Egy Party, güey, juegas. Sí, güey. No recuerdo. No jugaba ni abuelita. Diablo y Morta. O peligroso. Pero ahí es que de directivos. Pero bueno. Se ve bueno, güey. Se ve prometedor, güey. Sí es un Overwatch con skin de Marvel, güey. La neta. Pero como es en tercera persona, queda unas vibras muy distintas. Ah, porque Overwatch es en primera. Ajá. Entonces te ponías tu skin y no podías ver tu skin. O sea, pero... Qué pedo, güey. ¿Por qué ponerse bonito si no? Es como de Cyberpunk, güey. ¿Para qué ponerse bonito si no te vas a hacer? Puedo ir en bolas a cualquier lado. Y no me daría cuenta, güey. ¿Verdad, Javi? Sí, no. Es que estoy leyendo del siguiente tema nomás para informarme. Ah. Es que este... Sí, porque se lo vas a sostener tú, güey. Sí, sí, sí. Por eso ando así. Es que acabo de cubrir la página oficial y ya. Cuando le dices, vas a exponer, güey. Y se está preparando cinco minutos. Ah, es que pedo como me ponen de malas y nervioso. Las exposiciones. Sí. Ya cuando me toca yo, es como de tienes que decir todo esto. Lo comprimo en un rap. Como de este de vuelo. Hay una historia, pongan atención de cómo la biología funciona en todos. Es como... No, pero... Yo voy a mi compañero Javi. Y me gusta. ¿Alguna pregunta? Y ahí está el pendejo. Y te ve a los ojos. Sabe que no quieres una pregunta, pero ahí está como estúpido. ¿Cuál es tu pregunta, Mario? Cuéntame. ¿Qué dijiste? Es que no te entendí. ¿Qué dijiste? ¿Lo puedes repetir? ¿Qué dudo tenías Mario? Dímela, güey. No, no es contigo. El pedo no es contigo, cabrón. Anda enojado, güey. Compríndelo. Estás estresadito, muchacho. Mario Dragos. Está bueno. Yo sí lo quiero jugar. Se ve chingón. Sí, está chido. Pero sí lo van a jugar, güey. Pues es gratis. Pues eso está gratis, güey. Ajá. También el de ZZ. Pero ese no se me antoja porque yo ya sé que son agujeros de conejo. Ajá, güey. O sea, en su momento probamos Pokémon Unite. Que sí vi a Pale conectarse a esa cosa esta semana. ¡Bacala! ¡Bacala! Jugamos eso y pues lo que duró estuvo como... ¡Ah, güey! Bien. Les va a pasar con Helldivers, pero ahorita están en su pick. Ya llevamos cinco meses, güey. Así siempre es el primer año. Ya ni Pale está tan excitado con esto. Ay, güey. Es que yo ya le he metido cientos horas, güey. Sí. Yo apenas le metí cien. Sí, yo, yo. No, ya faltan cien horas de dolor. No, y ahora sí, Pale. Esos cientos baros, güey, ya se desgastaron chingón, güey. Sí, ya se desquitó bien. Pero sí me sigue emocionando, güey. El juego me gusta. Está bonito. No es como Unite o Unite. Es más como ya cuando estoy muy mal, güey. O voy a ver qué... Están de la verga. Estás pidiendo ayuda de... Entonces estás pidiendo ayuda, Pale. Es una bengala, güey, así. Cuando estás jugando algo en Switch, salga. Para el de Zoom, estás jugando por Unite. Llámenle. Porque no mames, güey. Vamos a encontrar Helldivers, güey, ven. ¡Pállate Helldivers! ¡Préndelo, préndelo! Sí, güey. No, sí. Porque aparte... ¿Lo juego hace cojón, güey? ¿Eh? Ah, no. No, no lo tengo, güey. No, porque ahí entran las prácticas culeras, güey. Porque para conseguir el juego rápido tienes que soltar un huevo de varo, güey. Un huevo de varo. ¡No, güey! Son como dos mil pesos. ¿Qué? Para hacerlo rápido, así. ¿Qué pedo? Tencent, no mames. Bájale de huevos. Y Tencent, güey, Tencent no es pendejo, güey. ¿Cuánto dijiste? Como dos mil varos. Dos mil varos. Ajá. Sí, porque es una mecánica de daditos. Y tienes que ir como haciendo misiones con cada casilla que lanzas. Y tienes que jugar una partida y completar la misión y volver a tirar un dado. Pero cada dado... Es que ahí es como de... 120, 200... Pokémon Unite, ¿qué tipo de juego es? No, pues es como un League of Legends. No, es como un mini casino. Ah, güey, sí. Que tiene por ahí una mecánica tipo League of Legends. Estaría chido hacer el experimento con cuánto dinero necesita uno para conseguir eso. Sí, sí, sí. Pero a mí me emputa porque es un personaje que eventualmente, después del evento, vas a poder comprar en la tienda con monedas de juego. Entonces, es nada más para la gente desesperada. Y hay gente que sí lo ha comprado, güey. Porque en partidas activamente te aparece un güey con un juego. Y sabes que gasto. No mames. Aparte, sé que el algoritmo, una de las cosas que hacen es que, por ejemplo, cuando sacan un nuevo ítem, o en este caso un nuevo personaje, prácticamente te quieren siempre parear con gente que ya lo tenga, para que cuando te gane... Para que te dé fomo. Y digan, no mames, tú estás puteando, güey. Es porque tiene a Ho, güey. Yo estoy jodido. Y seguramente también está súper bufeado el Ho ahorita, para que los que lo tienen también lo reen bien. De que no mames, con este cabrón puede ser un manco y tener tres manos izquierdas y ganas. Sí lo han hecho, güey. Creo que lo más ojete fue cuando empezaron a sacar a Mewtwo. Y Mewtwo salió así de chingata madre, güey. O sea, no le ganas. No puedes ganarle a Mewtwo. Si no tienes otro Mewtwo en tu equipo. Llega tu eslo, bro, sí. Y llega un güey que trae bien estudiado a la tabla de tipos con un nuevo siniestro. Ahora sí vamos a valer verga y le gana. Hay tiranita, ¿no? ¿Sale tiranita? Sí, hay tiranita. Y no tiranita al ganar. Pero Tencent no es pendejo, güey, porque sabe que Unite se está muriendo. Entonces ahorita hicieron otro MOBA, pero este es para celulares y es Kingdom no sé qué demonios. Y está pegando muy cabrón ahorita. Pero están haciendo lo mismo, güey. Es decir, el primer año va a estar chido, como en Pokémon Unite, que había eventos, que te regalaban skins, que te regalaban cositas por ahí. Sí, tú me ganas. Solo jugando, nada más. Y están haciendo lo mismo. Es exactamente el mismo modo superándigo. Y la gente está cayendo otra vez. Yo vuelvo otra vez a lo que Sakurai ve, que fue como, es que estas prácticas ni siquiera son sustentables. O sea, tienes que estar exprimiendo a tu gente haciendo skins, haciendo eventos, bla, 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 para que la gente no se vaya. Que si tienes un buen juego, ahí tienes Smash. O sea, cuántos pinches años lleva y ahí sigue Javi. Y como Javi hay todavía un chingo de gente. Y ahí van a seguir. Porque el juego sólido se mantiene y aunque ya no haya eventos, se puede mantener solo. Ahí entra el pedo de que estos juegos apuntan a gente competitiva. Y la gente competitiva se agarra a su juego y ya no lo suelta. O es muy difícil que cambie. Entonces, sí, está cabrón. Como la industria de los juegos gratis se aprovecha de los jugadores que son competitivos. Pues que lo que pasa es que es como los juegos competitivos por naturaleza, que es algo que le falla un poco a los juegos de pelea, que todavía no entienden más o menos. Pero todos tienen un ciclo de vida. ¿Por qué? Porque cuando entra un juego competitivo, necesitas que entre todo el mundo. O sea, necesitas gente casual, gente que le interesa el juego, pero no le va a invertir mucho. Y gente que está muy clavada. Porque también la gente que es muy clavada necesita gente con quien jugar para estarse probando. O sea, siempre necesitas como alguien con quien estarte midiendo. Si el juego se llena, que ese es el ciclo normal, en los primeros ciclos que está todo mundo, todo es nuevo, la gente le está entrando, la gente está aprendiendo cómo funciona el juego. Y después empiezan a crear los famosos metas, ¿no? Porque, ah, es claramente en este juego, no importa que tan bien balanceado esté, hay ciertos personajes que la gente va a empezar a preferir, ¿no? Pues empiezan a establecer estos metas, la gente que no está tan clavada empieza a dejar de disfrutarlo, porque resulta que empieza a llegar gente que le compie su madre muy fácil. Gracias, Javi. Dice, no, ya no me interesa este juego. Y se empieza a quedar solo la gente clavada. Y eventualmente la misma gente clavada, pues entre ellos se empiezan a aburrir del juego y se sale. O sea, es el ciclo natural. O sea, Smash ya cumplió todo su ciclo y ahorita está... ¡Ciclos, en fin! Sí, en todos los juegos pasa. Y Tencent, como dices, son muy inteligentes porque, por ejemplo, ellos dicen, ah, pues sabes qué, yo viento... Porque ahorita Kingdom pegó, pero seguro ellos desarrollaron como 15 MOBAs, 15 MOBAs, perdón. A ver, ¿cuál es el que pega? Ah, este sí pegó, lo metemos y este es el bueno, ¿no? Entonces le empiezan a meter porque la gente igual se va a volver porque dicen, ah, a pesar de que sea en esencia lo mismo, con las diferencias que le metan, la gente lo va a ver nuevamente refrescante y se va a reiniciar el ciclo. Y así, entonces ellos van a seguirse dando. ¿Cuándo es cuando se vuelve muy fastidioso? Yo creo que, por ejemplo, las prácticas que hacen para generar sus ingresos, porque una cosa es los skins, que ya como que se decidió que eso es más o menos inofensivo, aunque luego sí son muy predadores los skins. Pero también tienen esta onda de que, por ejemplo, cuando ponen un personaje... Smash pecó de esto un poco. A pesar de que Smash yo considero que es un juego muy balanceado. ¿De los skins? No, no, no de los skins, pero, por ejemplo, los DLCs, claramente te das cuenta que todos los personajes que son DLC son proactivamente mejores que los que venían de base, ¿no? Que es normal. ¿Qué tienes que mostrar? Mis pinches skins de Pikachu. Esos son skins, güey, que te dan como... Y, güey, y esas madres están hechas nada más para llenar espacio en la mochila. Y que tengas que comprar más espacio. Y agarra lo que les había dicho de la exclusividad, como con la pinche skin de Venom, güey. De, es que este es este año, y entonces si lo tiras, pues valió verga, güey, porque ya no es exclusivo. Sí, nunca va a volver a salir, güey, o sea... Nunca va a volver, güey. De hecho, vi como las listas de los Pokémon más raros que hay en el juego de Pokémon GO. Y hay muchos... Muchos son de... Pues la mayoría son de eventos, ¿no? Este Mewtwo de la película que trae su traje de Toonami. Ah, ya. Este... Ese, pues nunca ha vuelto a salir, o sea, salió en ese evento. Y aparte, pa' colmo... Ya salí. Es buenísimo, porque... Salió un chingo, pero ese ya es único. Y quien no estuvo en esa pinche película, mamó, porque ese ya nunca te lo puse. Los Pokémon clones. Los Pokémon clones. Los Pokémon clones. Fíjate que los clones no tenían ni... Sí, no, o sea, son cosas raritas. Y cosas irrelevantes, porque también como... El Pikachu con su sombrerito de cada año, pues sí, dices, no, mamá, así ya está de la verga, güey. O sea... Los tengo todos. Sí, güey. Tienes el de globos, pero nada más el de rojo, amarillo, verde. Te falta el verde, café, naranja. Que es el mismo Pikachu, pero tiene otros putos globos. Las coronitas. Sí. Ah, el de las coronas sí estuvo culero, güey. Las bufanditas también ahorita de Spoon y Umbreon. Sí. O sea, están cute, pero nada más es una bufanda. O luego nada más es como de que un Pokémon con un sombrerititito aquí. Snorlax con sombrero, mira. Es que es un sombrerón, es un sombrerón. Pero los que tienen ahí son un pinche sombrerito ahí. Los de la semana de la moda normalmente pecan mucho de eso. Esos son los vicios de esta industria. Esta es una industria muy predadora. Y la verdad es que, pues, sí se nota. Esperemos que Rivals... Bueno, se me hace un sueño muy chaqueto. Muy chaqueto de si no, esperemos que no abusen. Van a abusar, güey, porque esta es una industria culera. Mira, aparte, su sistema de skins, güey, va de popularidad, güey. O sea, los personajes menos populares, vamos a decir, no sé, güey. Este, el... El sin cejas que sale en Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo se llama? Adam Warlock. Vamos a decir, Adam Warlock, yo también pensé un drag. Adam Warlock no cuesta lo mismo una skin de Warlock que una skin de Spider-Man. Claro. Entonces eso ya ahí cambia el pedo, ¿no? Ya ahí es como más predatorio. ¿Qué chingón si te mama a Adam Warlock? O sea, todos te mama a Spider-Man o... Sí, claro. Las de Spider-Man van a estar mucho más caras. Y a ver cuando salga una nueva película de Spider-Man y al traje especial de la película, güey. Sí, la neta tienen una mina de... Si Mario está diciendo cosas, no, lo estoy oyendo. No se escucha. Perdón, este... Imagínate que salieran todos los skins del Spider-Man, del videojuego, de PlayStation. Ahí está. Aparte. Todos están bien cabrones, todos los trajes. Pues hasta ese pinche juego. O sea, neta, ¿para qué vergas tantos skins de Spider-Man? ¿Cuántos te pusiste tú? Jugando a Spider-Man. Yo usé todos. Me cambiaba de traje cada vez que acababa la cinemática. Cambiaba de traje más de lo que cambio de calzones. Pero... Es más, traigo el calzón de hace un mes. Yo no, yo... Me lo llevé todo con el traje de la trama. ¿Habilidad especial en el 2 todavía? En el 2 algunos tienen habilidades. En el 1 me acuerdo que lo chido de esos trajes era que algunos tenían habilidades especiales. Algunos. Sí, sí, sí. Algunos. Otros solo eran de la mera apariencia. Pero igual, todavía no lo he jugado mucho, pero yo creo que también voy a estarme cambiando de traje constantemente. Aunque ahorita me pusimos bien cute y me siento bien caguayo. Hubo algo muy cagado justamente porque medio te spoilea una parte del juego. De, ah, aquí no te puedes poner este traje como por. Y es como de, ah, ok, va. Ah, entonces sí, es así como que luego... A mí lo que no me late son cosas como de, ay, no, es que, este, ah, Peter, traes el traje que confeccionaste tú mismo y una armadura. Y es como, ¿Peter no hizo eso? Por eso no, de repente en las cinemáticas no me gusta ese pedo. Ajá. A mí me da mucha risa cuando es Ghost Rider y es como, te amo, hombre araña y pinche cráneo que me llamas. Ni, no, de pello, a la verga, güey. Trajes como a esa madre. Pues está teniendo una conversación muy seria y trae su, su bolsa de papel y está encuerado el güey. Oh, no, Mary Jane. Así, no mames, se murió, se murió este personaje y todos están tristes y el güey que casó les doy. Fíjate que eso me pasó ahorita con el Final Fantasy Origins, Strange of Paradise. También los trajes que le pongas a tus personajes se cambian en todas, todas las cinemáticas, lo cual se me hace muy chido. Pero hay una, el final es muy conmovedor y pasan cosas muy padres, pero por accidente yo le pongo así como de, dame la mejor armadura, güey. Pues la mejor armadura era un casco estilo Mandalorian, güey. Entonces nunca vi las expresiones del principal, toda la cinemática. Mientras, mientras sufría y lloraba, solo se veía un güey con un casco así. Ay, estoy pasando la madre. Se veía casi que está así. Es el de, es el juego de, estás jugando la madre esa de caos, güey. De caos, estuvo muy chido. Bueno, ya la acabé. Está muy chido, se me hizo muy chida la historia. Wow. El plot twist, fíjate que no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Por ejemplo, en ese sentido, ustedes, ¿qué les parece, por ejemplo, cuando llegan así y ustedes van coleccionando como sus armaduras y todo? ¿Les gusta que la armadura, o sea, como que los buffs estén como ligados a la armadura? Y por ejemplo, si te pones uno muy cabrón, tienes que a huevo llevar eso. ¿O le gusta más cuando dicen, tú puedes vestirlo como quieras y después meter los buffs así? Depende del juego. Bueno, hay juegos que te permiten hacer las dos cosas como Monster Hunter, que es como de, puedes estar vestido así bien, bien, como tú quieras, de un traje que parezcas Naruto, pero con atributos de otro tipo de armaduras. Y te parece convencionarla a ambas. Sí, pues en Xenoblade que puedes usar el traje que quieras y pues ya nada más a él le cambias los stats que tenían los otros. Ajá, y que nada más es como visual. Lo malo es que lo hice para dos personajes, o sea, de que dije, ay, no me gustó algo y se lo quité. Y como que ya, ya no, por más que le cambiaba la armadura y todo, pues ya no cambiaba estéticamente y yo decía, ay, no sé cómo regresar. Ay, no. Yo sí quería ver, porque a los otros personajes no les moví nada y estaba chido que luego ya estaban bien mamadísimos y el niño seguía todo simple y decía, ay, es que me cae. Ah, dilo bien, tu shawl que estaba encuerado, güey, dilo, dilo. ¿Eh? Tu shawl que estaba encuerado, güey. Yo todo Xenoblade me lo venté con mi shawl que encueradito, sí, güey. Y no supe cómo volverlo a ponerlo. No hay tutoriales de cómo vestir a mi shawl. ¿Cómo vestir a mi shawl? En escenas así bien dramáticas, así como de, oh, shawl, necesito que me salves y entonces con tu espido. Con tu espido. I will change the future. Let's fucking go. No mames. Pero bueno, en una noticia triste para la industria, Bueno, no triste, sino poderosa. ¿Qué creen, camaradas? Camaradas, la industria del videojuego se encuentra en huelga. Huelga. Así es. Pero porque. Si recuerdan, si recuerdan. En qué momento se puso el shawl. Los llevas puesto todo el tiempo, güey. solo que ahorita se acaba de materializar como invisible mi armadura superpuesta la estrellita es la que se está agarrando de un piquito nada más bueno recuerdan a los que organizaron la huelga de escritores el año pasado en Hollywood pues ellos mismos también tienen son los mismos ellos están regresando nuevamente después de lo que ellos dicen año y medio me parece de negociaciones ahora con la industria de los videojuegos sus integrantes debido a que no han visto ningún avance acaban de llamar de que el pasado viernes 26 de julio se inicie una huelga para todos los miembros que trabajen en la industria de los videojuegos esto con el objetivo de que se defina claramente cómo va a ser el uso de los estudios con la inteligencia artificial y de cómo van a proteger a sus artistas o sea no que no lo usen sino que cómo ellos van a proteger a sus artistas que estén trabajando en estos juegos o de que ellos usen para retroalimentar como asegurarle de que estos artistas o estos trabajadores se mantengan no tal vez no se mantengan pero por lo menos lo que ellos aportaron siempre se mantenga protegido y no digan ah pero es que esto lo hizo una IA entonces ya no Nintendo ya dijo aquí no va a haber IA nuestros juegos se van a seguir haciendo a man ah sí sí es cierto pero Nintendo es como eso Nintendo es como Pami Gym de nosotros no vamos a hacer IAs porque no sabemos porque somos buenas personas no sé qué es eso no sabemos cómo usarlas oiga señor Miyamoto-san si la IA es algo que va en el 4K o qué pedo no sé no sé tú ponle el app o pregúntale al GPT Chat ¿cómo va el avance de es un GPT Chat no sé no puedo preguntarle no me despiden es parte de Forza Coraiso para que nuestra nueva consola llegue a 1080 no te vayas tan lejos güey a mí me ha tocado ver un chingo de vacantes de lo que yo hago que la persona además sepa usar herramientas de inteligencia artificial ¿neta? es que es una gran herramienta es que es una gran herramienta pero justamente pues obviamente es una herramienta es una herramienta claro hoy por ejemplo hoy obscale obscale una imagen como de 720 a 4K y muy bien perfecto bueno yo no la IA lo hizo y tú así yo se lo ordené a la IA ajá voy a seguir con mi blog wow creo que me que van a ver que van a ver el próximo lunes en el Ceno Vlog en la escena de la comida van a ver unos letreritos voladores la imagen del fondo es IA que no el centro de la imagen es una foto normal de nosotros y en el otro hay gente con 7 dedos Tom Holland pero feo oye yo solamente vi un video en TikTok de que había ya un modulador de voz bien cabrón que ya o sea te convertía tu voz en la que quisieras Mario Castañeda Irene García en la que quisieras y sí sí dije que porquería que chingades para hacer canciones tú nomás le pones como de que qué palabras claves quieres que tenga y Humberto lees cantando la gata bajo la lluvia y quiero que esto sea mariachi y te avienta hay una canción fea que son como que no riman chido pero muy convincente hay una cuenta en Instagram no me acuerdo de su nombre pero este cabrón agarra conversaciones memes o sea conversaciones que están cagadas y las vuelve canciones me encanta ese canal y las canciones son como de rock o son reggaetón o operáticas o son sinfónicas también sinfónicas épicas ya mátame y está cabrón porque genuinamente no suena mal no suena mal pero te das cuenta de que hacía y dices que cagado que cagado y así oye si está como cotorro está cotorrito ok bueno ya explotó Skynet el viernes el viernes pasado explotó Skynet casi con el Windows estuvo buena esa noticia también ahorita la tocamos a mi no me pasó nada mi PC Windows y salió bien en teoría porque lo arreglaron antes de que llegaran nuestros lares pero el pinche protector antivirus de Windows yo lo tengo desactivado o por eso actualizó pues es que ese fue un desmadre ahí pero bueno nada más para ver para ver qué onda con esta esta huelga pues obviamente quién sabe qué vaya a hacer porque pues tenemos que a las empresas entre que les vale verga entre que son desmadre y este año ha sido un año muy malo para trabajar en los videojuegos también es coherente que ahorita se pongan como en su desmadre aquí lo que dicen es con quienes están negociando actualmente SAG AFTRA están negociando con estudios como Activision Productions Inc tenemos a Blight in Light LLC Disney Character Voices Incorporated Electronic Art Productions Inc Formosa Interactive Insomnia Games Llama Productions Take Two Productions Voice Works Productions y Warner Brothers Games Incorporated no mames son muy poquitos ¿no? ¡Gua de madre! ¿Están hablando con Xbox ¿no? y con Play Ah, de hecho bueno, en general también aquí mencionan que están hablando con estos el tema justamente viene de que hay juegos ¿no? Están hablando con muchos estudios lo que están diciendo es que ellos como que les dieron un plazo de un año y un cacho para llegar a un acuerdo entonces yo creo que estos fueron los primeros con los que se pusieron a hablar y no llegaron a ningún acuerdo entonces ya legalmente ya tienen derecho para empezar su huelga entonces tal vez en el futuro vamos a escuchar que ciertos estudios te empiezan a sumar a la huelga ¿no? entonces pueden que hayan juegos que estén afectados pueden que aún no estén afectados pero que pronto van a estar también afectados entonces no pues ven nada más Insomniac ya está en pedos wey obvio algo que nos damos cuenta es que todos estos son Wolverine wey Wolverine retrasos wey o sea si llega Rockstar no sabemos que tanto podían retrasar este Wolverine ya desde hace tres años dejaron de decir cosas pues como de no no si pues se filtró el juego completo si wey hackearon a Insomniac si es cierto si es cierto y yo que lo estaba esperando con ansias vale madre si wey escúchame bien wey a ver pendejo Spaceman 2 es el no Helldivers díselo wey si si tú empiezas a decirlo ya sabes ya sabes quien va atrás de ti esta chingón wey no seguramente si pero yo no tengo ni idea no tengo ni idea de que es que espérate que tengas tu play y vas a ver va tu nombre es hoy y les voy a cantar cuando tenga hagamos coperchadita ajá vamos a ver de hecho un kickstarter para tener yo un play 5 y dejar de sufrir yo las majaderías de los fenomenoides va hasta ya espero que se cumpla este kickstarter perfecto ahí va a estar kickstarter para que David por fin tenga un play 5 dona 100 dona 200 ponte a trabajar viejo lesbiano así ay perro que le ve que le pasa es el sombrero el sombrero no se no wey para que chico chilo por lo de cyberpunk wey chinga no me arrepiento la neta no me arrepiento me encanta porque ya dije algo igual de grosero de cyberpunk pero como andaba muy distraído creo que ni lo escucho chico chilo chico chilo 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 ya ni sabe no si lo escuché este estamos ya acabando la noticia rápidamente pues afortunadamente cuáles son las industrias que probablemente menos las afecten todos los estudios que están fuera de estados unidos por desgracia eso incluye a ubisoft este pero sega muy probablemente bueno su división de américa si tal vez iba a tener pedos pero su división japonesa no nintendo en general monkey ball para siempre monkey ball aunque lo que si puede lo que si puede que afecten es que si hay actores de doblaje o si hay ciertas cosas en localizaciones que necesiten gente de acá esa gente si puede estar en huelga entonces ahí van a tener si por eso no va a haber modern 3 en inglés es la razón creo que no se porque es como me enteré que pusieron un juego los de nintendo japonés en la tienda o sea bueno nintendo switch pero que ni siquiera lo cambiaron de idioma si en japonés así lo pusieron ahí está pues creo que modern 3 si está en la tienda si está en un servicio online de switch en japón en japón si pero en japonés yo creo que han de tener una carpeta en la nube y nada más se roban sus propias roms de algún lado y hacen copy paste y ya a mi se me acaba de ocurrir la grandiosa idea de jugar jet force gemini del nintendo 64 en el switch hijo de su que horror de control me quiero cortar los huevos cada vez que agarro esa cosa una palanca una palanca es para controlar el axis así y el otro la otra palanca es para avanzar tu mono o sea literal un muñequito de dos piernas es un tanque no mames es que así con que se jugaba así pero lo natural es que la palanca para mover tu mono es esta y la palanca para mover la puntería sea la de acá están al revés al revés claro tenemos esta chingadera tienes que agarrarla firmemente de en medio a lo mejor si lo jugara con ese control el que salió para switch está más tranquilo haz la inversión güey y tu vas a ser más feliz y es más güey otra excusa para volver a hacer mario 64 güey con el control chido güey si hay controles de 64 para switch si nintendo alguno third party a lo mejor también sería para nada para nada si yo estoy la cruceta la hicieron frontalmente para los juegos 2D que llegaran a salir en el 64 pero en el 64 cagadamente no soportaba juegos en 2D era demasiado era demasiado para para la consola oh mames que raro siempre se jugó así este este nunca sirvió para nada y esto tampoco si no porque también es eso de que un R funciona para algo y el L nada y estoy buscando y es ah claro pero es que el otro era el Z es un desmadre güey no no mames cuál Z güey no qué castroso yo nomás estoy esperando que con el Switch 2 llegan hoy viene este periférico el Wiimote y el Nunchuck güey para que puedas jugar tus juegos clásicos y nosotros como pendejos ahí tenemos un Nunchuck perfectamente utilizable pero no güey ahora ya lo tengo para poder emular lo culero en mi Switch 2 no tiene sentido eso pero bueno también yo traigo noticia de Miguel Divers para de colores anunciaron cuando es cuando es anunciaron 12 eventos el primero va a ser en agosto que va a ser el renacimiento del primer Splafest que era arroz o pan pero pues ahora le agregaron o pasta ahora hay pasta pero es pasta pero es pasta verde verde espinaca bueno a ver empezando con eso arroz pan o pasta no 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 es que el primero son maritina el otro es perla y marina y lo tercero son los otros los cricosos es que ahorita ya está si el es más si ya está ay es momento para entrar cuando es el evento nada más dime el otro evento es esta finales mediados no el 12 de septiembre pero todavía no llegó a esa noticia por eso te digo que está dividido a principios de agosto mediados también todavía queda todavía queda este yo digo que pasta yo creo que escogería pasta pasta ¿quién es? el 2 el equipo ah no es el 3 sí ¿quién es el 2? el 2 es creo mi morena uff mi morenaza de fuego y los garibaldis wey concha team concha team concha wey bueno qué horror y pale yo soy pasta wey pasta ah no mames culos no me van a decir que híjole por culo ni siquiera voy a estar contigo está bien qué chido wey otra oportunidad para romperle a su madre qué bien wow la verdad Javi no es malo wey solo que nadie lo quiso también es super villano wey y este tenía amigos con quien jugar mis flatmates nada más para chingarme al pala cada rato wey así y también anunciaron un evento que es el el grand festival ajá el grand festival que lleva es como una especie de festival de música con todos los idols que han habido en la historia de splatoon al parecer ahí va a haber un escenario diferente te van a mandar un lugar diferente que todavía no puedes pisar en el juego hasta ahorita y la temática es pasado presente y futuro y pues parece ser que es el último splatfest dicen muchos que probablemente también habría uno en halloween y uno en diciembre pero este que este va a ser muy importante porque a lo mejor de ahí se agarran para el siguiente paso igual no lo igual y es ese pero es que el nombre de final fest creo que fue en el 2 en el 2 si le afectó muy cabrón al juego porque si marcaba como el final así de si fue machetazo y aunque el juego todavía ahí está funcionando si la gente dijo no ya del día final vámonos espero que hayan captado que fue una muy mala movida y por eso es el gran festival por eso es el gran festival tal vez si definan lo que sea el siguiente juego pero espero que los feds pues sigan mensualmente o sea que continúen es que justo esto de que el final del 2 era como de ah es que con esto es como el final de este lore de todo lo que implica el lore de este grupo de idols de todo incluso de como vamos nosotros a setear el siguiente juego todo está basado en esto y ahora si va a tener como ese pedo de ah chinga a ver si no matamos nuestro juego de paso se ve interesante yo ni siquiera he descargado el DLC ya me estoy pasando idiota pero si me gustaría llegar ya con el DLC jugado para ese grand festival suena bien eh y pues nos aventaron otros 4 amigos en la cara unos amigos preciosos ya wey pero así a quemarropa también bonitos son la este la maritina o la calimari de la campaña del splatoon 3 y este no la campaña del 3 que vienen como con su ese peso y perla y marina de creo que son del del DLC del 2 mi morena de fuego perlita perlita está bien ahí no hay broca no hay broca no nos peleamos ahí cada quien lo sube no tengo ya espacio esa noticia me cayó como pinche balde de agua fría voy a tener que volver a planear esa pinche vitrina para meter esos 4 pendejas ¿qué es así nintendo? ¿por qué es así? fíjate como dice para meter esos 4 como si no fuera de existir splatoon 4 en algún punto con más amigos yo creo que hazte otra vitrina hazte otra vitrina de splatoon nada más si los amigos no va a acabar yo creo que para el switch 2 todavía va a existir eso claro wey ¿por qué tendrían que parar ¿por qué tendrían que le maman dinero? llevan una generación sin darle soporte para que las figuritas sean de utilidad que solo es vender figuritas ¿crees que hacen algo esos nuevos amigos? ya es como de que te lo venden a 500 varos y es como de ojalá nadie pregunte o intente usarlo como NFC porque ya ni trae ya no trae nada ya los ponen mi amigo ya no funciona hay que inventarlo con Zora a lo mejor no trae nada si lo más que usé de sus amigos fue en The Kingdom The Kingdom para poder conseguir carne y los no y cada link diferente te trae su trajecito y los ítems era la forma de clonar ítems este de forma de forma de magnate si porque yo si yo si lo hice yo vendía mi carne yo conseguí un chingo de carne la vendía y tenía un chingo de dinero es la única forma que me hice rico pero carne congelada que era más cara así no sabía no sabía yo tampoco no ese dato no lo traía no yo me lo pasé un putazo ahí se los encargo no pues si está chingón güey fíjate que si Splatoon 3 es un excelente juego yo creo que si quiero estar para para su funeral si 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 yo creo que yo si los ando agarrando del pubis para que lo juguemos si y aparte tiene unas kits muy chidas pero estamos jugando Helldive cállate verga vamos a ver Splatoon creo que se está muriendo como usas en divertirte yo no probablemente hoy por la noche estaré yo en stream jugando Splatoon este pues nada más como para ir calentando motores está cantando nos está invitando de a huevo kikiriki ya nos está comprometiendo pero no tan comprometidos y nunca los hijos no tan comprometidos como está comprometido Javi a leer los comentarios ah que pendejo ese no es ya te vas a burlar te vas a burlar infeliz ahí está no pues nada más que estamos emocionados ya leen los comentarios lo voy a dejar allá me vale comentario desbloqueado quiero quiero dar una reflexión por fin lean esto vamos a ver vamos a ver no no lean siguiente comentario wow ahorita que hablan de eso de la gente estúpida en los metros bueno a pesar de que en mi vida son pocas las veces que fui en metro wow yo era de esa gente de esos que tiraban su basura por doquier de esos patanes que se metía en las siguiente comentario ya wey no quiero escuchar cancelado no 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 pero pues el karma llega tarde o temprano por ejemplo hace tres años en mi tercer semestre para comer y en la cooperativa un wey se metió en la fila empujándome y pues ya llevaba esperando mucho tiempo este se tira un pedo oh wow ok espero yo no soy yo estaba una vez en el metro bueno yo no soy de los que busca problemas pero pues es injusto que un wey te empuje así nomás y cuando dije dame chance me mentó la madre le di una patada lo empujé para quitarlo de la fila me quiso atacar pero no pudo y llegó su compa y eran dos contra uno y pues su amigo me agarró el mate entró en la fila con su comida y al vato me soltó y le escupió en su comida por tramposo el vato se escupió porque le escupió en su comida y se fue con su amigo pero pues eso no está chido al final me terminó haciendo el harakiri borracarrana algo su compa y el que solo lo usó una vez y el vato de la fila ya no me lo hizo de a pedo muy bien wow su historia es que él estaba tirado algo de la basura y llegó para el sumo y se lo madreó básicamente se le metieron en la fila y le escupió la comida del güey yo no sé cómo es que no lo madrearon yo lo hubiera madreado si le escupían yo también le hubiera roto los hijos así lo que tuviera yo en la mano hubiera hecho es que es un movimiento sencillo es que es un movimiento sencillo es como de si ajá lo escupiste tráganle la pendejo lo siento Pablo pero que te pasa una cosa es escupirle la fila y otra es escupirle la comida la comida es sagrada yo sí te se me enoja y dice yo ya cambié eres muy pelonero en el metro ¿sabes a quién te pareces mucho? a Pale deberías hablar con el maestro mandale más mensajes a Pale aquí te vamos a dejar sus redes sociales él sí contesta siempre le gustan las videos me encantó me encantó contesto siempre me encantó que Paolo decidió combinar la historia que nosotros contamos del metro con la historia que pasó en la fila de la comida sí no es que la fila para él es como un metro ajá las filas tal vez tal vez ahí también estaban dando squirts tal vez tal vez tiene todo el sentido y ahora sí con toda razón su comentario acaba de ser descifrado ahora sí oye échate los de Martín Javi nueva rúbrica este es el número noide si se puede ver y cuando Javi está en el show nadie lo ve y vamos a seguir leyendo los comentarios relevantes de Martín Paolo dice neta fuiste testigo de ver cómo grabar fueron testigos de cómo grabar un video de Sex Mex una de mis series favoritas ok ya gracias este Sex Mex es una de mis series favoritas ¿cómo? está hablando de la de whatever supongo ¿no? supongo el arco del chavo emprendedor no sé por qué razón me emocioné pero bueno dije híjole Pablo yo sé por qué por cierto ahorita que están hablando de eso que lo hicieron en el metro con dos policías y la chica aquí viene una buena pregunta ustedes lo han hecho en algún lugar que no sé en sus casas en la no sé en dónde yo en lo personal son a veces vamos a ver siguiente pregunta ¿qué? ¿y no había nadie? ¿qué pedo? ¿quién? ¿a ver quién? Paolo pregunta que si alguna vez hemos hecho ¿paolo hizo qué? ¿pero no tiene como 12 años? tiene un siguiente pregunta güey vamos Martín dice no Javi a mí me gusta raspa pero tengo mis límites ¿qué? no no sé güey tampoco ay güey eso de leer los comentarios dos semanas después sí no no güey esto pudo haberlo leído al día siguiente y seguiría sin entender güey sí sí aquí sigue el Xbox de hecho ya le compré el arco del Xbox Pablo que sigue el Xbox de hecho ya le compré muchos más juegos de los que tenía en el Switch el Xbox tiene ofertas bien chidas eso sí Microsoft le suena a gran porque le gusta malbaratar sus juegos porque le gusta vender 80 pesos güey dice Martín ¿por qué ninguna marca de salsa ha hecho algo con Kevin Spicy? porque ya ya no hay sabores predadores este Pablo dice Calle en Big V he visto la última get pirada de The Monslayer güey ¿qué está haciendo? ¿cómo escribió? porque está hablando en portugués está hablando en portugués a ver Calle en Nae a la Verbi he visto la última get pirada de The Monslayer ¿quién escribió eso? ¿sí la vio? ¿sí la vio o no la vio? no se no habló ahí dice claramente que la Beck V ahí dice que la Beck V ya ya yo quiero el logro de comentar el cifrado Calle en Salaverga no he visto la última temporada es que el Beck V me confundió güey el Beck V ahora todos sabemos que Mario habla portugués ay me duele soy la Barbie guía bueno dice Dharma y ya corran a Pale por saltarse todo el show no es cierto Pale te quiero ya no quiero ir al metro ¿te imaginas que lo que estés pisando haya sido agua de ugu de luna no tan bella ahora cuando veo algo mojado en el piso del metro me pregunto luna bella eres tú por favor por favor requiero que hagan esa canción y la publiquen yo le voy a dar RT y share y like y todo porque los quiero la de en la que se estaban aventando le hace dar al sol se los olvidó se separó la banda luna eres tú horas de trabajo comunitario para luna bella ¿qué va a ser? regar las plantas en los barrios lavar las pancetas con agua con el de pública lavar los pancetas con agua a presión fungir como fuente de monumento a la revolución vale mis respetos eres el más mejor gracias por existir postdata nunca tirar basura en el metro si esta pal le presenta presento muy estresado disculpe lo más chido de las peleas de mujeres es cuando están embarazadas haciendo una verdadera pelea de mecas es cierto se pegan tararara 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 si son gemelos o es un jager wey sombrero al siete mesino tienes que hacerlo subirte otra vez sombrero de pollo épico nunca luce aunque el juego me lo recomendó varias veces pero me obligué a no usarlo y terminar el juego en difícil porque soy amante de la serpiente sólida ustedes quieren a la serpiente sólida le encanta a la serpiente sólida en verdad de serpiente sólida en verdad de serpiente sólida apoyo comentario sólido sólido apoyo a Tom War nadie debe ver Friends yo nunca la vi la verdad eso estuvo muy liquid eso estuvo muy liquid Snake de tu parte no te voy a mentir cuando comentaron del Doom Verso lo primero que pensé fue en el juego Doom chale yo también me quedo con la versión de Canelita y Doom Galo busca el Doom el spin-off el spin-off con The Goomin no está bueno pero es Megumin diosa Megumin explosion 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 ya empecé con el cazador de demonios y pues bueno hay que esperar las tres películas hasta dos mil veintinueve se acaba concuerdo con Javi frieren esa belleza esa hermosura esa genialidad no es si se cae gracias sí espero que para este momento vayan ya dos horas con etiquetas de Javiolo Mariolo Pealeolo y Damiolo si es cierto se me olvidó Peale échate los de banana Javi ya llegué buenos días buenos días ay no requité los comentarios jajaja una vez ay no ya borré sus comentarios ay ay es de las pationeras ay ya los reporte a todos una vez casi me matan en el metro que ay no en el vagón de mujeres puede puede enfrentarme a una horda masiva entrando en el vagón vacío y yo tratando de bajar sobrevive para contarlo eres un culero cuando sientes toda la pincha horda espartana que viene hacia ti tú de no mames mi mochila ah bueno supongo es que a mi a mi no me ha pasado yo si yo se aplico la de así y ya este wey si esto era puro pedo este wey nunca se ha subido al metro wey no yo si en metro en metro si soy frágil yo nomas me hago bonito y wey ya no me bajo ya no me bajo no yo tenía una gabardina de esas que traen el cinturoncito para amarrar y la horda se atoró mi cinturoncito y mamó wey y así yo no una vez un pin un pincito así chiquito de dinosaurio nada mas sentí en el metro y yo no mames mi pin mira el tren se vio como en la película el dinosaurio así en la niebla en el incendio no mames hablando de dinosaurios vieron que en Perusor se robaron no mecatrón no mames que poca mierda wey por eso no podemos tener cosas bonitas wey busquenlo en ebay ahí está o en mercado libre o en marketplace vayan a buscarlo al rock show wey al rock show me robé me robé esta pequeña estatua 100% real no fake un pinche dinosaurio wey que vi un digo no sé pero vi un tiktok de que era como un pterodáctilo de este pelo mames pero muy muy articulado muy realista parpadeaba y todo eso o sea si esa madre cuesta como 2 millones ¿cuánto costará el pinche t-rex? bueno es que entonces bueno yo lo vi en una noticia pero cuando dices que es ese chiquito igual tal vez se mamaron ahí nada más como que dieron el número porque 2 millones es mucho por por nada pues quién sabe wey es que esos muñequitos no sé si se movían si está cabrón wey que asquito lo del metro que asco bótala no he visto la serie como no he visto la serie soy como pale a ver algún día que pasen chingos daños seguro igual no sé la de Game of Thrones supongo o House of Dragons House of Dragons o Friends House of Dragons podría ser cualquiera o Demon Slayer o Death of the Dead y volver David ya le entró ¿no? David ya le entró a la casa de Dragon ¿cuántos llevas? primera temporada en el primero todavía pero me me regresó cosas es que luego después de eso acabé Friends sentí un vacío en mi corazón fui a ver el especial me deprimí porque Chandler ya no existe y luego volví a ver el primer capítulo como para tener el contraste así de cómo acabó y cómo empezó interesante o sea hice todavía un ejercicio post serie con la serie guau guau si te gustó mucho esa serie guau si te gustó si wow si iba a decir eso si iba a decir algo pero que lo iba a doxear este alguien dijo Celeste fuá yo tengo unos videos para esos movimientos y ni los he practicado si sabe muy cabrón Celeste quien dijo eso quien dijo eso ah no entonces no la puedo alburear no es que dijo que tenía unos videos de unos movimientos y hace rato es que se mueve bien rico Mario jugando algo que no es Sonic eso lo quiero ver ah ahí tenemos nuestra primer voluntaria para Helldivers no es cierto con esto creo que tiene un 150% de violencia si ya estás dormida esa hora bueno pero si se llegara a hacer entonces en stream también estarían ustedes si Mario si la democracia es a todas horas no le muevas ahí no le muevas si si chicos quieren ver el xenomenoide en todos menos David voy a votar por eso yo les modero el chat es más van a tener combo lunes de Splatoon con David y martes de Helldivers con Mario una semana una tradición que va a durar una semana Mario efectivamente si tú no lo haces alguien más lo va a hacer yo no quiero que lo haga alguien más quiero que lo hagas tú tienes que ser tú al menos el primero tienes que ser tú hacia arriba así allá así tú no al otro lado al otro lado así ahí 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 celeste está difícil es difícil hasta donde tú lo quieres llevar o sea el juego también te da chance de que bueno ya hasta aquí tú te sientes satisfecho con lo que lograste este pues ya puedes hacer como truquillos para que lo demás se te haga más sencillo pero está está muy entretenido el juego base es muy entretenido y muy satisfactorio lograrlo con tus skills pues hace la otra vez que les cuento que me hice me echó un speedrun en el stream de banana yo no creí que lo fuera a acabar en una sentada lo acabé en una sentada banana ya lo acaba mucho más rápido que yo pero se puede ahí está ahí están los números si quiero ahorita de hecho con lo del club de los videojuegos yo creo que sí sería candidato a que se los ponga yo de tarea y hay que hacerlo hay que mantener el club del juego va a venir de hecho comentarios ahí pero todavía no acabamos de leer yo ya envío un spoiler ah si comienza dice banana yo soy manqueadora profesional mucho gusto al panel la manqueado ahora ya es pro gamer si eso lo dice ya alguien que sí atentamente la de las runcitas de celeste dice bicho franco fue lo primero que noté ya es oficial padre ya aparezco en la portada Mario yo no veo los senos cuando me invitan ahí te van que pasó yo estoy allí gandarte y como dice Mario no quiero saber las pen tonterías que digo a Pale le laxa y le excrementa la gente en el metro Cristo wow vale el Alfredo Adame él es el Alfredo Adame de ese novenoide güey pero esa es una frase de Franco Escamilla güey pero si lo es ¿qué pasa a esas horas señor en las tardes joven en la siguiente parada hasta luego señor ¿cuál parada? esta me gustan me gustan las novelas de antaño la casa del dragón está al nivel de albureada digo alborada albureada Abitofi nos dice Primo parecía Shabu en el metro Primo que pendejo se corrió de algo no vale los negros con los nuevos puntos pura basura marina te dice no ya ya nos peleamos fuertemente por ese comentario ya nos peleamos ¿qué? ¿los androides? no 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 expulió en los comentarios a ver ¿qué es esto? ¿qué es este comentario? ¿qué es esto? ya sé que nos duele pero los nuevos Funkos son los Silvanian ahorita todavía están bonitos todavía son poquitos pero el paso cuando con esos Silvanian de Pokémon que están saliendo ¿son los bonitos? sí los ternurinos los del Pekka's y la Susana yo estoy muy alejado de ese mame y hasta la fecha no sé quién es Pekka's Babitof dice la cortinilla de comentarios corazóncito sí y Abitof dice larga vida a Javiolo oh no el Pekka para violar Nicho Franco regresa porque supongo que su comentario se cortó como algunas otras cosas dice Nicho Franco debo confesar que aún no termino Game of Thrones y me quedé en la temporada 5 pero ver la cara de ilusión de Mario me dieron ganas de seguirle y empezar a ver la casa del dragón no 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 mira deja deja Game of Thrones ahí aviéntala la chingada y vete a ver Full Metal Alchemist por el amor a Cristo pero creo que no le gustó dijo que no le gustó es que ¿por qué? esa opinión no es popular ¿cómo que no le gustó? no 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 la opinión de bicho no es no popular es una opinión incorrecta y mala vale dice David que si juegas Omori carita más barra sonriendo ya lo cabré javi me gustó esa idea me late que nos expliquen el juego del mes para ustedes el club de los gameplay el club del gameplay en mi caso fue Omori y lo que yo les había contado creo que a todos ustedes por separado es de que si es un juego perturbador pero que no sé quién rayos le dio la licencia de que se pusiera tan perturbador o sea cuando ya llegó al nivel perturbador y dice no wey y todavía puedo más y todavía puedo más y todavía puedo más y es como de ya pero quiero ver todos los finales y ahí es donde vales mal el club de los gameplay no se habla del club no recomendamos Sonic se puede wey se puede es una oportunidad wey para que disfrutemos uno de tus juegos disfrutemos comprendo a Mario ahora quiero juegos rápidos y que no tenga que estresarme intentando parmear salvo las plataformas Hollow Knight y Ori me hicieron intentar intentar sí a tener retos caso contrario con Bayonetta que al ser un hack es un slash solo quería terminarlo o querías terminar este hoy andaba jarioso el Mario avientenle agua fría que bueno que Javi es mi secreto siempre este da muy que bueno que Javi los llevó a probar el ramen de ajo y no el pan el pan nos están morando pero no sé cómo ya escuchaste parece ser que sí jajajaja David invitando gente donde no debe pero me interesa ir a los lugares prohibidos porque es más tentador excepto al metro en horas anormales porque subí un cerdo decente por cierto Javi ando entrenando para que no me violes tan feo en Smash y poder decir casi te gano concuerdo con dar que se llamen Javiolo Mariolo Paliolo y Daviolo Link no no les voy a decir cuándo pero un día que no se me olvide lo voy a decir eventualmente lo va a poner lo va a poner un chiquito maldito me considero gamer casual actualmente y un poco competitivo en tres juegos Fortnite Mario Kart y obviamente Smash por cierto díganle a David que por su culpa me ando quedando pobre en mi economía es el angelito malo que dice endeudate hoy para que no mames no 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 siempre me dice siempre me dice mira lo que hice y es como para que me avisa si ya lo hiciste para que aparte en el momento en el que nos dijiste que empezaste a coleccionar amigos todos dijimos que era una mala idea yo le dije además yo le dije y más con caca yo le dije bicho ya van a salir cuatro de Splatoon él dijo no no voy a meter a los de Splatoon le dije mira cómpralos de una vez porque ahorita va a ser fácil al rato que le quieres entrar también a ese desmadre a destiempo vas a sufrir y me dijo no 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 ok yo lo digo por el bien del bicho del futuro pero si no quieres pero vas a sufrir todavía no hay preventa de esos nosotros ya lo vivimos pero ya estamos cazando están bonitos bicho ya datelos fue una mala idea en el día uno fue una mala idea en el primero segundo tercero cuarto año y es una pésima idea ahorita y hablando de bicho noticias también este me recordó que habláramos hoy del nuevo set de lego mario que parece que es oficial el que es un mario pixel art sobre un joshi pixel art con una palanquita que creo que tiene movimiento si es real a ver no sé si es real pero me tocó verlo varias veces hoy el viernes aliexpress nos va nos tiene cubiertos nos va a sacar la duda no 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 fuck 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 no así no fuck 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 ¿es un lego? ¿ya lo viste? ¿no? pregunto ¿de qué marca? lego lego si es un lego lego yo nada más lo veo de ult bloques que pues no se ve muy no 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 es este es este y creo que si es si es de lego wey envíamelo wey envíamelo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? me lo imaginaba diferente a mí la verdad es que este si ya no me prendió la neta no si wey si lo hizo pero si me lo regalaran te gustaría pues si me lo regalan a caballo regalado no se le ve el diente no entiendo ese dicho pero significa que regalabas hasta las los puñetazos se lo voy a regalar se lo voy a regalar a David nada más porque necesita armarlo y comprarle otra pinche de colecto ah no mames abre la boca y saca la lengua cállate el hocico ¿dónde viste eso wey? ¿dónde viste eso? ¿ves la página oficial de lego? no mames no mames no wey está en 3400 wey es un switch mira ahí se va a ver bien al lado de tu suculenta este tu la piche planta piraña tu suculenta la suculenta miren y tiene y tiene esa como palanquita y se le accionan varias partecitas nomás rola rola link wey no lo encuentro yo yo tampoco a ver y pongo como propuesta que les comenten a ustedes que se compró la gente en Prime Day saludos cordiales saludos a ti que se compraron en Prime Day Amazon patrocínanos nada nada porque estoy en duda por dos lax dice uff imagina House of the Dragon con intro de Don Chente y aprueba como novela vale 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 si hay que ganar encima de un dragón un buen amor que me incrusta rande es para le sabe que pedo lax dice esperemos que el Cenoclub no se quede ni idea me gusta el nombre del Cenoclub Cenoclub está chido el club es Cenoclub Mario le va a hacer la cortinilla y javier dice javiolo todos me gusta la última parte así sobre todo que la gente está tan emocionada wey ya vean House of the Dragon por favor y The Voice hay 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 si es cierto pero no importa porque sabes de que si vamos a poder hablar no no de que no no de la opinión de Tom ay ay me asustas demasiado voy por un lado de agua lo que pero lo voy viviendo para no andarme perdiendo tú lo quieres decir yo lo quiero no 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 es que por un mes con agua ahorita vuelvo rápido entonces yo lo digo yo lo digo si no si tranquilo ahorita vengo rápido Tom Ward dice gran inicio con el chisme de Pretty Moon al parecer es Pretty Moon Pretty Moon dice que aún tiene pesadillas David cosa curiosa pues todos conocemos los sueños húmedos pero es la primera vez que escucho de las pesadillas húmedas amé la interpretación gráfica de Javi del momento Splash es curioso lo que hizo la primera actriz es su gracia ya entrenada que realiza en cada producción cinematográfica que estelariza pero es investigó pipí es mucha pipí esa persona la que lo empaparon era pipí el chido no es tan escandaloso y la consistencia y expresión es diferente manita de like el poli pidiendo perdón para no perder su chamba cuando su mayor preocupación debería ser perder el nepe quien la atoraba ahí sin al menos tres capas de protección en el coati Dios mío lo viste con tanto ¿quién es hasta el review de Tom War sobre el video? sobre el video ¿no? sí no sé quién le pedimos su review de intensamente en vivo y se negó el cara de de mala onda ah no no sé quién no sé quién esté más pendejo si ese güey o el viejito caridad queriendo dar trabajo a servidores públicos del metro que contó el pale ahora en su faceta como super cívico hay algo que este muchacho no haga bien ay si te aman eres el leño que necesitamos y no merecemos qué bueno que su nombre ya está hasta en el intro yo ya lo había anotado gran adquisición de nada wow no es que no quisiera es que se me olvidaba se me olvidaba pero en realidad se lo merece hace ya meses di clarito en el mente la introducción de la casa del dragón con una rola de chente de fondo la casa del dragón estás combinando dos series a huevo que tenía calabozos y dragones que el House of the Dragon y la casa del dragón a huevo que tenían que reciclar la intro de Game of Thrones es simplemente épica posiblemente la mejor intro de la historia solo competida por la de True Blood lastima que la serie se fue a la mierda y por algunas de anime y esas se cuecen aparte ya había explicado en comens anteriores ese punto igual no le he entrado a la serie pero gracias a este show acabo de incluirla en la lista de pendientes tenía la idea de que era una invención de HBO para explotar la franquicia si lo es pero si está basada en algo ya hecho y terminado es bueno señalar eso si o sea si lo están explotando un poco bueno pues es que cualquier compañía que saque una IP ya reconocida pues es lo que están haciendo al final de hecho anunciaron algo de Game of Thrones Legends algo así con que eso es una mamada no bueno lo de Jon Snow ¿no? la de el DLC de Game of Thrones ¿qué es eso? no pues justo se suponía que los planes originales es que iba a haber uno que iba a ser sobre la Nightwatch que iba a ser la serie de Jon Snow pero que ya la cancelaron según yo ese proyecto iba a salir un trailer se llama Game of Thrones Legends pero no sé que sea eso o sea no sé si es una pinche nombre de mierda a ver dicho esto no voy a revisar pero creo que es este Keith Harrington contando sus historias es un boba es un videojuego de pendejo no veo trailers dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué me están dando esto? me estaba asustando mucho pero no es un juego de celular no lo jueguen sí chale pal es un apestoso sí una gran una gran confesión no sé cómo sentirme con eso wow sí la afectó yo soy bien básico me gusta la acción y pasarla bien los Fifas y los Age of Empires eres un Fifas güey no puedes juzgar me sigo sintiendo me sigo sintiendo raro por abandonar Bloodborne después de una hora los niveles difíciles de Mario los amo ya sé que soy difícil el lado más oscuro de la luna es una puta joya aunque solo lo logré con truco de YouTube perdón estaba estresado jefe con Final Fantasy tengo sentimientos encontrados me gusta el fighting pero soy manco y los de horror pero los de horror pero me dan miedo jefe ¿a poco? ¿de una ojarita? ¡pacá! por cierto ¿qué mierda? es Ilegí el short message igual empezó pero cuando viene el capítulo 3 y no me dan ganas de retomarlo más que ya es el primero de Plague Tale y me atrapó a primera vista ok creo que puede ser amor ok son buenos juegos esos Tom War dice no recuerdo haber platinado un juego ¿pa' qué? cuando tienen finales definitivos como la serpiente sólida 5 o el Arkham Knight los he visto por internet sacarlos me parecía una monserga 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 fue Ram de Gears of War 1 cabe mencionar que lo vencía a la buena sin guías ni internet solo mis huevos y yo ver su serie yo soy ahorita contra todos ustedes quizá porque no sea tan bueno en shooters pero me pareció muy difícil y el que me costó aún más trabajo y considero mi mayor logro gamer fue el último de los 300 ¡ah cabrón! de los 300 desafíos de la torre de Mortal Kombat 9 recuerdo perfecto que era derrotar a Goro Quintaro una Milena loquísima y al final Shao Kahn ultra mamado todo esto un solo personaje una sola vida me llevó días y decenas si no es que cientos de intentos pero lo logré con el gran escorpión búsquenlo está bien cerdo buscamos tu vida el Shao Kahn de ese juego está perro Shao Kahn ¿dónde se ve ese ánima de las 100 novias? Crunchyroll Crunchyroll yo si cambiaba un Xbox por un borrego una barbacha con el cuñado Chucho cuando hace los mejores tacos y el especial de Game of Thrones tengo muchas ideas al respecto urge verlos a todos amados nos viste en el día de la comunidad a mí no a mí no me llegó pero ni tantito intensamente y no he visto La La Land pero ahora va la lista de tu tiempo ¿para qué quieres ver La La Land si no te gustó intensamente? o sea no es no tiene que ser necesariamente que alguna te guste y la ya sí pero aún así yo creo que no estoy seguro que esa sea la la película que es para ti otra vez se perdió uno de mis comentarios del show pasado no te preocupes ya habías dejado bastantillos sí estuve a buenos exacto y creo que ya acabamos terminamos si esta sección drena un excelente show yo lo quiero decir que Paolo por fin entendió que ya entendí los lunes que no hay chichi podcast y sale felicidades felicidades ya casi ya casi gracias a todos por habernos acompañado nos vemos en dos semanas para hablar de la huelga cosas nos vemos en el siguiente ceno show tal vez y solo tal vez chable de Deadpool güey chable de Deadpool cuando ya no les importe y de los chicos es cierto ay los pibes comenten sigan compartan denle like este vayan a ver a Mario en su coso ese esta semana parece ser cuenta el rumor que va a haber otro video va a ser semana dos por uno no sé probablemente no pero el lunes el lunes hay video de xenomenoide en JP Jurassic Park Jurassic Park xenomenoide en Jurassic Park así es nosotros nos robamos el pereodáctilo fuimos nosotros está bien bien como si estuviera abajo al lado de él aquí vamos a ver nosotros vamos a ver e vamos a ver y vamos a ver